...a Ransés Gallego. Una entrevista, bueno, Ransés, ahora contaré un poco quién es. Lo que quiero es, aprovechando para contar con un experto en diversidad como el Ransés, pues preguntarle cosas, digamos, de sanidad, de ver cómo se aplican esas tecnologías de ciberprotección al entorno sanitario. Entonces, bueno, voy a leer porque el currículum es muy largo, pero voy a ir resumiendo, ¿vale? Ransés Gallego, bueno, es en la actualidad Security, Strategies and Evangelies para EMEA, para la zona europea de Simantec. ¿Vale? Pero, bueno, él no viene aquí por eso. Él viene aquí porque, bueno, pues entre otras cosas ha sido presidente de una conferencia de seguridad y gestión de riesgos internacional. Ha sido presidente de ISACA de Barcelona, del capítulo de Barcelona. Y, bueno, pues tiene certificaciones como el CIS, el Certified Information Security Manager. CISA también, CTI, en fin, que tiene una serie de certificados y una serie de experiencias que creo que nos van a venir muy bien, digamos, para poner en el mapa, pues la relevancia de ciertas cosas que nos están moviendo en el punto de la seguridad, pues en el entorno sanitario. Además, pues ahí donde lo veis, se está preparando para un maratón. Para el séptimo maratón. El séptimo maratón en Chicago. El séptimo maratón en Chicago que corre en unos... En 23 días, en 23 días, si alguien me busca, estaré en Chicago corriendo mi séptimo maratón. No está mal. Y, bueno, y además, bueno, no sé si necesita micro, porque además ha sido best speaker en varios eventos. Algunos de ISACA y más recientemente le han dado el premio al mejor ponente en InfoSecurity, que es una feria de seguridad que se hace en Bélgica, seguridad y almacenamiento, que tiene, pues, más de 4.000 asistentes. Y, bueno, hay un montón de ponentes, los cuales, pues, participó el francés, pues, viaja un montón. Ha sido para nosotros, yo creo, un privilegio poder contar con él hoy. También es verdad que es sábado, entonces no podía estar en China o en Taiwán o en Londres, ¿no? Sino que lo más normal es que estuviera con su familia. Con lo cual, pues, le agradecemos doblemente que lo de la familia es importante. Pues, le agradecemos doblemente que se haya decidido a pasar el rato un poco con nosotros. Bueno, Rensés, pues, empezamos ya, si te parece. Por supuesto, vamos a por ello. Yo te quería hacer, básicamente, cinco preguntas sobre el presente y cinco preguntas del presente del pasado y cinco preguntas sobre el futuro. Suena bien, vale. Y, bueno, me gustaría también que dentro de las respuestas, pues, fuéramos acortando tiempo para dar oportunidad también a que el público, si quiere hacer alguna pregunta, pues, levanta la mano y como tenemos, solo tenemos un micro, pero, en fin, podemos compartir, ¿vale? Vamos a empezar con la más mediática o la más reciente, que es el tema del ransomware. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos tenido bastante movimiento en los últimos meses, como Petia o NotPetya, con WannaCry. Es todo, digamos, una situación, bueno, que parece que se está extendiendo y que, bueno, pues, a priori ha impactado más los tales de, bueno, del Reino Unido, de América, etc. ¿Quiere eso decir que en España ya estamos a salvo? ¿Quiere eso decir que hemos aprendido mucho de esto y que no nos puede pasar? Veamos, en primer lugar, gracias a todas y a todos por invitarme. Es un placer de nuevo estar en la bella comunidad valenciana. Gracias, Juan Carlos, gracias a Visa y a Pisa por estar hoy aquí. Gracias por la pregunta, porque me da para hablar dos días sin parar. Y lo digo en serio, porque creo que ese 12 de mayo, ese fatídico 12 de mayo, viernes 12 de mayo, que además era el lunes siguiente, era fiesta en la Comunidad de Madrid, eso fue una llamada de atención. Tu pregunta es, ¿hemos aprendido algo? Bueno, espero que sí, pero lamentablemente este país tiene muy poca memoria. Marquen mis palabras, yo creo, Juan Carlos, realmente que ahora que además salimos del periodo estival, el siguiente wanna cry, wanna fly, wanna flu, llámenle como quieran, pero está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque alguien hará algo inadecuado. Porque eso es muy humano, porque yo abriría un correo de Ema que me dice, oye, mira mis fotos de la playa del verano. Yo no sé quién es Ema, pero hostia, me molaría ver las fotos de Ema del verano. Y no sé quién es, pero eso es súper humano. De hecho, este país aún está buscando el paciente cero. Y ven, en un foro de sanidad me hace gracia que el concepto además sea el paciente cero, ¿verdad? Como en las películas de zombies, a alguien le muerde el primero, ¿no? Pues aún este país está buscando el paciente cero. En telefónica, que si alguien abrió un correo que ponía factura inadecuada, o factura, perdón, y era un correo que no generó la factura, aún estamos preguntándonos qué pasó. Después vino Pechia, y después, insisto, marquen mis palabras, lamentablemente, a la vuelta de la esquina, pues lo siguiente. Si este país está preparado, pues, hombre, mejor que antes, pero hay mucho espacio de mejora. Déjenme que les recuerde que el Hospital de Los Ángeles pagó 17.000 euros en bitcoins. Es una cifra importante, 17.000 dólares si quieren. Y el Hospital de Kansas, que trata el corazón, pagó, y no le dieron la clave. Eso está escrito, no se lo digo yo porque pueden buscar. El Kansas Heart Hospital pagó y aún está esperando que le den la cifra. Es terrible. Es otro riesgo. Efectivamente, ¿no? De hecho, si me permiten el Consejo Profesional, duro, nunca paguen un secuestro, nunca paguen un ransom. Por tres cuestiones fundamentales. Una, porque no hay nada que les garantice que vayan a recuperar los datos. No nos olvidemos que estamos hablando de temas criminales. Con los malos, normalmente, pues, son malos, ¿verdad? Entonces, uno, no hay garantía. Segundo, no hace más si pagamos que demostrar que el modelo de negocio va bien. Y dice, oh, hostia, alguien paga. Hay alguien que paga. Y como además esto está montado en economías de escala, si solo el 1% de los cientos de miles o millones de gente que está infectada, el 1%, cualquier campaña de marketing en el mundo, el 1% es satisfactorio. Imagínense, si el 1% paga, estamos hablando de mucho dinero. Entonces, por aportar la respuesta, ¿verdad? ¿Estamos preparados? Pues, lamentablemente, no. Porque el 12 de mayo, WannaCry, Petschia y WannaFly o WannaFlu o el siguiente. Amplio espacio de mejora. Creo, y aquí sí que me pongo en tono romántico, si quieren, o positivista. Existe tecnología para parar eso. Pues, lo que decimos, pues, desde Simantik o desde otros proveedores, que existe tecnología para parar eso. ¿Es fácil? No. ¿Es barato? Y mis compañeros igual me matan si digo esto. Pero a veces no, ya lo sé, que incluso no es barato. Claro, pero es posible. Lo que no es, es no es imposible. Porque hay gente que estaba adecuadamente protegida. Entonces, no es barato con procesos, con tecnología, con personas, con profesionales, con sentido común. Con eso lo salvaremos. Esa es mi respuesta. Ramsés, antes de hacerte la siguiente pregunta, voy a preguntar al público. Entiendo que todos escucháis a Ramsés o la próxima vez mejor le paso el micro. ¿Está bien así? Escucháis, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, Ramsés, hay un tema que es el valor de los datos sanitarios. Claro, la gente puede pensar, bueno, pues, al final mi cantidad de crédito es lo que vale, porque, bueno, con eso pueden contar cosas. O lo que vale es el acceso a mis cuentas bancarias, o donde vivo, o cosas de estas. Pero, ¿quién se va a interesar si me he roto una pierna, o tal, o si tengo diabetes, o cosas de estas? Sin embargo, por lo que tengo entendido, en el mercado negro la información sanitaria es incluso más cara, digamos, se compra de un precio mayor que la información de margen de crédito y cosas de estas. ¿Esto es así? Es así, está contrastado. Si alguien no lo sabe, existe un cibermercado negro en el que se pueden comprar desde pins de tarjetas de crédito, información sanitaria como... Pues yo no sé si alguien está interesado en mi orientación sexual, pero está ahí y creo que habla, si hay algo tremendamente íntimo, pues eso, ¿no? Es mi orientación sexual, el tipo de sangre que tengo, si tengo o no una lesión. Es más, hay alguien que podría estar interesado en mi historial médico para ver, pues si daré buen tiempo en el maratón o no, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones creo que hablan más de cosas tremendamente personales que una tarjeta de crédito, que tiene, pues, un aspecto personal, pero yo diría que muy limítrofe comparado con historiales académicos, por ejemplo, historiales médicos, historiales financieros, ahí donde se toca con la persona, creo que nadie en la sala es ajeno o ajena a que la parte sanitaria no puede tocar más la persona, ¿verdad? Tendencias de salud, medicamentos, todas esas cuestiones, pues no es extraño que los datos sean tremendamente relevantes. Sin embargo, juntándolo muy rápidamente con la anterior pregunta, que creo que es muy relevante, ayer lo hablábamos en la cena, magnífica cena, por cierto, en la que existen dos tipos de ataque, bueno, existen muchos tipos de ataque, pero dos vectores fundamentales o motivaciones fundamentales. Una, quiero tus datos para venderlos, para chantajearte, para, quiero tus datos, y en consecuencia puedo decir, tengo tus fotos, tengo tu tal, sé que has tenido una enfermedad, etc. Y existe otro, y lo digo, insisto, con la anterior pregunta que me parece fundamental, es, mira, ¿sabes qué? Es que ya no quiero tus datos, quiero tu dinero, tu bolso, quiero tu pasta, y eso es el ransomware, es lo que en inglés se llama the ultimate attack, ¿no? El ataque definitivo, en el que ya me da igual tus datos, pero tu cartera no, tu cartera sí que la quiero. Y al fin y al cabo, el ataque del ransomware es la actividad criminal, yo diría, por antonomasia, en la que es, dame tu pasta. Entonces, en ese punto en el que los datos son fundamentales, y vuelvo a la segunda pregunta, pero sin olvidar la primera, es que el ransomware es, show me the money, ¿no? Quiero tu dinero. Yo creo que es terrible, súper relevante y súper actual, ¿no? Me parece interesante, pero los datos sanitarios tienen mayor valor actualmente en el mercado por lo íntimo, por lo personal, ¿no? Por lo yo, por lo yo que soy, ¿no? Claro, y porque además tú puedes cambiar de número de tarjeta de crédito, pero no puedes cambiar tu ADN o diabetes. Efectivamente. Muy difícil de cambiar, lógicamente. Vale, te quería preguntar también otra cosa, y es, en los hospitales hay una cosa que se llama modalidades, que no sé si tú te has familiarizado, pero muchos de la audiencia sí, del público, que son, pues digamos, el pack, el aparato de las radiografías, etcétera. Estos aparatos normalmente, pues están conectados a la red del hospital, ¿vale? Porque forman parte, porque tienen que almacenar las imágenes, etcétera. Pero al mismo tiempo, pues incluso muchos de ellos, sobre todo de la última generación, pues tienen acceso remoto a los fabricantes, pues para hacer mantenimiento de sus equipos, etcétera. Entonces ahí nos encontramos con una situación que, claro, por un lado, digamos, el usuario que ha pagado por ese dispositivo no puede parchearlo, no puede modificarlo, no puede meterle un antivirus, porque estaría modificando un aparato médico, ¿vale? Sin embargo, digamos, los hackers, pues a priori lo tendrían fácil para introducirse ahí, porque ellos no tienen que recibir ningún certificado, puede decir a él. ¿Cuál crees tú, cómo ves tú el compromiso entre mantener lógicamente esa necesidad, desde que esté remota y tal, y luego al mismo tiempo, pues claro, ese riesgo de seguridad que existe? En el momento que conectamos nuestros sistemas, y lo digo en general, ya sé que me dirijo a un sector sanidad principalmente, pero mientras construyo mi respuesta pienso en, en el momento que decidimos que en una planta de energía eólica, en una planta de energía nuclear, decidimos que, bueno, pues queda más barato, en vez de utilizar protocolos propietarios, coger y decir, ¿vale? Si tenemos Ethernet, si tenemos, lo conectamos a la red del hospital, evidentemente no utilizamos protocolos verticales, costosos de desarrollar, decidimos que, y los nombres que utilizo son arbitrarios, ¿eh? Pues Honeyway, Google, dijo, ah, pues esta máquina la podemos, en vez de utilizar un protocolo, un bus de datos propio, pues lo conectamos a la red, en el momento, ¿qué hicimos eso? Porque era fácil, porque la tecnología lo permitía, porque molaba, creo que ahí no nos hicimos las preguntas correctas en el momento correcto, en el momento que, oh, bendito acceso remoto, ¿no? Que nos permite, al día de diagnosticar en remoto, y nos permite además al fabricante acceder remotamente a sistemas absolutamente críticos, con superderechos, siendo superusuario, no sé si es eso, siendo superusuario, y ahora resulta que alguien que no conozco, desde la India, desde Connecticut, desde Cádiz, resulta que, hostia, está accediendo a un TAC que tiene, pues, bueno, una complejidad, ¿verdad?, que yo no sé interiorizar, pero sistemas instrumentales para, pues eso, para mi yo paciente, ¿verdad?, para mi yo persona, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar el equilibrio justo entre, de nuevo, con tecnología, con procesos, con sentido común, en el que, claro que eso se tiene que permitir, porque vendida tecnología, pero no de cualquier manera, no de cualquier forma, porque yo si fuera uno de los malos, lo primero que haría, pues eso, intentaría hackear un hospital. Es más, si quiero tener impacto, si quiero salir en los periódicos, intentaría atacar, pues, cosas que vayan a volumen, que vayan a, puestos a hacer daño, puestos a hacer malo, de película, ¿no? Es, pues, un sistema de tráfico aéreo, un sistema ferroviario, una planta de energía nuclear, o un hospital. ¿Por qué? Porque quiero generar daño. De hecho, hemos visto en Simante que en nuestro último volumen de gestión de amenazas, en nuestro informe de gestión de amenazas, que ahora ya se encuentra en una situación en el mundo en el que ya no son sólo naciones contra naciones, o naciones contra empresas, sino, o sea, o entre empresas entre empresas, sino naciones contra empresas. Si hay alguien que quiera hacer daño a una comunidad, pues, entiendo que el mercado sanitario es uno de ellos e importante. Tenemos que encontrar el equilibrio justo entre facilitar acceso remoto, pero no siendo superusuario. Cuando alguien es superusuario en una máquina, y creo que todas y todos, estoy sabiendo explicar, es Dios o diosa en una máquina. Cuando alguien es un superusuario en un sistema, puede hacer lo que le dé la gana. Y hemos interiorizado nosotros informáticos que, bueno, pero alguien tiene que ser superusuario, ¿no? Pues no. Bueno, que alguien sí, pero con control. Entonces, un TAC, un sistema de diagnóstico, digo, de enfermedades tremendamente graves, creo que merecen las cuestiones de protocolo, de proceso, de procedimiento. Cualquiera de los de aquí, creo que casi pueden conocer, si no es COVID, si no es TIL, si no es su propio, la ISO 27000, el que quiera, en el MIST, el framework de ciberseguridad en el MIST, alguno, pero hagan algo, porque ¿saben qué? Y esto es un titular. No hacer nada no es una opción. Dejar que tu pregunta fluya, porque, bueno, pero hemos permitido, ¿no?, que alguien toque esto. En serio, de verdad. Es más, yo como paciente, pues, pues me altera la pregunta, ¿no? Me altera de, o sea, ¿me quieres decir que cuando llevo a mis hijos al hospital, potencialmente alguien podría estar, haber modificado los niveles, perdónenla, a partir de aquí la frase, no la sé construir, porque no soy experto en sanidad, pero, pero, radiación, niveles de potasio, niveles de, hostia, pues me acojono, pero ¿por qué? Porque la tecnología lo permite. Yo creo que tenemos que, insisto, procesos, procedimientos, tecnología, personas, sentido común, foros como este, los workshops y los talleres que después tendrán lugar, es decir, oye, vamos a poner un poco de orden en esto, porque bendita tecnología, hasta que ya no es tan bendita, y hasta que hay que empezar a pensar, ¿verdad? Bueno, creo que vais viendo la razón por la cual no lo estamos haciendo en la entrevista sentados, era imposible tener a José quieto en un sitio, pero eso está bien. Creo que ya, hemos hecho un cambio de formato, pero en positivo. Sobre el tema del equilibrio que comentabas antes, yo quería hacerte una pregunta sobre la concienciación. Hace un tiempo, en el programa de radio que dirige Javier, tuvimos a Lourdes Herrero, que es la directora del CESIR, del Centro de la Tensión de la Generalitat, y nos estuvo hablando sobre los firewalls humanos, lo que ella llamaba firewalls humanos. ¡Oh, qué buena! Más o menos lo que venía a decir es que, bueno, tú podías poner antivirus, podías poner sistema de protección, pero la clave era que la gente estuviera concienciada. No sé cómo ves, o sea, quiero decir, realmente, ¿nos podemos sentar tranquilos simplemente con poner el mejor antivirus o la mejor protección de seguridad? ¿O hay que hacer ahí un trabajo con la gente? La respuesta es, y se lo dice alguien que vende tecnología, la tecnología no es suficiente solo. Y por supuesto, yo que vendo tecnología, pues compré, si puede ser la nuestra, pues mejor. Pero lo que vengo a decir es, claro que las personas son fundamentales. Es más, si quiero enseñarle a mi hijo, Pau, de nueve años, le intento explicar cosas de seguridad, hay dos pilares fundamentales, que son en el cruce, que es personas utilizando tecnología o datos. No hay nada más. Después le podemos llamar como queramos. Singer-Signor, gestión de identidad, federación, gestión del puesto de trabajo, prevención de fugas, monitorización, le ponemos la etiqueta, sobre todo nosotros, los tecnólogos que queremos. Pero al final, al final, al final, en el cruce donde la tecnología, donde personas utilizan datos, pues bien, a veces mal, a veces a nuestro nivel de trigo, a veces con sentido común, es donde está el punto adecuado. No existe, otro titular, no existe programa de seguridad eficiente, que no contemple concienciación, si quieren, permítanme el anglicismo, awareness training, educación, llámenle como quieran. Es más, bendito el reglamento general de protección de datos, que nos viene ahora, 25, mañana, 25 de mayo del 2018, son mañana, son mañana, si quieren, bendito porque habla, inequívocamente y explícitamente, de educar a los DPOs, a los delegados, delegadas, de protección de datos en ciberriesgo. Pone ahí, ley, no es una directiva europea, ley. Entonces, educación, claro, es instrumental, es más, insisto, yo que mi alma es tecnológica, casi diría antes, me ha encantado lo de five balls humanos, lo de, es que es las personas, es aquel, es aquel Ramsés que abrirá el correo de, hola Soiema, mira mis, mira mis fotos de la playa del verano, es que la joderá, con perdón por la palabra, es que la voy a fastidiar yo, al final es, es fundamental, o sea, no puedo más enfatizar, si no lo estoy enfatizando suficiente, no estoy haciendo bien mi trabajo, es, claro, las personas utilizando datos, las personas accediendo con superusuales, las personas utilizando ese disco, ¿saben ese disco, ese disco M, o ese disco O, o ese disco P, que todos tenemos en la red? Todo el mundo tiene un disco compartido, sí, sí, sé que, saben al que me refiero, ese disco en el que decimos, déjalo en la red, ponlo ahí, porque la tecnología es fácil, si es que casi todo, está tres clics de distancia, no estoy de quién es M, de quién es P, de quién es O, quién es el dueño o la dueña de eso, al final, el cruce de verdad, Juan Carlos, y agradezco la pregunta, porque, concienciación, a tope, educación, a tope, awareness, training, formación, claro, no existe programa de seguridad o ciberseguridad, efectivo y eficiente, efectivo y eficiente, que no contemple la parte de educación, o sea, en mayúsculas, no sé si, todo lo que he dicho, pues en mayúsculas. Muy bien, pues gracias. La última pregunta que tengo, digamos, sobre la situación del presente, es también sobre PeopleWare, sobre las personas. Muy bien. Entiendo que las amenazas, cada vez son más frecuentes, cada vez son más complejas, ¿qué dirías tú, o sea, quiero decir, una organización sanitaria, tal, un servicio de salud, una cadena perturbada, etcétera, ¿qué dirías tú, o sea, crees que es viable, pues contar con una o dos personas, simplemente dedicadas a ciberseguridad, por muy completa que sea, la herramienta software, que vamos a poder detectar estas amenazas? Has tombrado un caso, en el que una o dos personas, dependiendo del tamaño de la organización, probablemente no sean, no sean suficientes. Ya digo, tendría que estudiar el caso con más calma, Juan Carlos, pero sí que, de nuevo, me aparece en la cabeza, para construir mi respuesta, es que si tú no sabes, o no tienes suficientes manos, o brazos, o tiempo, bueno, para eso está la externalización, para eso están, pues bendita nube, y basados en economías de escala, servicios en el que, bien, si tú no sabes, nosotros sí, si tú no tienes el dinero, y sabemos que, lamentablemente, los presupuestos no son infinitos, ¿verdad? El dinero no crece en los árboles, bueno, pero basado en economías de escala, porque si lo hacemos al cliente A, al cliente B, al cliente C y al cliente D, es a una o dos personas, que se dediquen a cosas instrumentales, pues eso, Centro de salud, etcétera, pero creo que no debe ser una excusa, no nos deberíamos excusar, y repito, lo digo con el máximo respeto a, presupuestos limitados, dinero, pero una excusa no puede ser, uy, que no tengo tiempo, ¿no? Es que, uff, qué difícil es esto, qué difícil es esto de la nube, no entiendo qué me ha dicho este señor, de protocolo, no puede ser una excusa, yo insisto, que no hacer nada no es una opción, de hecho, tengo que citar, como lo he hecho en alguna sesión anterior, a Albert Einstein, que dijo que estar loco es seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes, porque la esperanza es una muy mala estrategia en seguridad, la esperanza no funciona en seguridad, ¿qué hacemos? Cruzamos los dedos y decimos, yo creo que voy a estar bien, yo creo que no me va a pasar nada, de verdad, hay que agacharse, sí, además hay que estar acojonado, porque dice, no, yo sé que el mundo va mal, o sea, la gente pues será, ya digo, una o dos personas, pero no son tontas ni tontos, al contrario, somos muy conscientes, y decimos, yo creo que estaré bien, eso no funciona, entonces ahí, digo, con el máximo respeto a tiempo limitado, presupuestos limitados, etc., economías de escala, proveedores, nubes, servicios complementarios, priorización, nada en seguridad, y en el entorno sanitario, con más, se me ocurre, nada es un Big Bang, no ocurre, no eres Gandalf, y pasas de cero a cien, y vienes con la varita mágica, y ya está, todo protegido, eso no va a pasar, pero priorización, sí, no hacer nada, no es una opción, seguir haciendo las mismas cosas, y después de los talleres de hoy, volvemos mañana, o el lunes, a nuestros despachos, y seguimos haciendo lo mismo, uno, no habremos aprendido nada, lo cual es una pena, porque creo que se puede aprender mucho, desde el fin de semana, y segundo, estaremos siendo, permítanme la palabra, un poco hasta negligentes, ¿no? Oye, a mí me han dicho que tengo que mirar esto, el líder del paciente, todas esas fantásticas cosas, que veremos después, y ya no, no, yo paso, porque creo que esto es muy difícil, eso yo creo que es un error, rozando, y lo digo con el respeto, la negligencia, por ejemplo. La verdad es que, os aprovecho para invitaros también, a los talleres que haremos luego, porque, bueno, ayer por la tarde estuvimos revisando, la mecánica, y cómo se hacían, y todo esto, y la verdad es que prometen, o sea, que te has pido, que le echéis un vistazo, y que participéis, porque va a ser muy interesante. Bueno, vamos al futuro. Vamos al futuro. Venga, volvemos al futuro. Vamos a ver. Nos viene el reglamento general de protección de datos. Hombre, se viene, si no nos ha caído en el reglamento de la diaria. Es esta. Entonces, aparece la figura del Data Protection Officer, de la protección de datos, que alguna, algún medio, pues, titulaba unas semanas como el chivato que vamos a tener en la empresa. Entonces, bueno, yo, no sé, creo que más que un chivato puede ser quizá una amenaza, perdón, una oportunidad, para mejorar ciertos procesos, para tener un poco más de garantía de que cumplimos la legislación. porque, déjame que apuntar una cosa, y es que, si no me equivoco, el reglamento europeo de protección de datos, una de las cosas que obliga es a notificar cualquier incidente de seguridad. Es decir, que aquí ya va a haber riesgo reputacional, incluso multas. Cuéntanos un poco cómo ven la figura del DPO. ¿Cuántos días tengo? Es broma, es broma, es broma. Pero es que el RGPD, gracias, no, es broma, pero el RGPD me fascina, lo celebro, voy a intentar resumir, pues, esos dos días, nada, en tres minutos, varias cuestiones, con casi, casi con frases que puedan resumirlo. Lo primero es una ley, no es una directiva europea, unifica y armoniza a 28 países, no ha pasado eso mucho en la historia, pero no es una directiva, no merece interpretación, es una ley que unifica y armoniza. Habla inequívocamente del DPO, la delegada y el delegado de protección de datos, que dice dos cosas además la ley, debe realizar sus funciones de manera libre, y sin gerencia, y básicamente es, no me la escondas o no lo escondas, en operaciones o en legal o el DPO, pues, no sé, aquí, ¿no? Es decir, tiene que ser libre en sus funciones, de esa función, no había escuchado lo de Chivato, pero estoy absolutamente en desacuerdo, no en amenaza, estoy en desacuerdo, sino en oportunidad, porque además, dice la ley, la segunda cosa, que debe reportar al estamento más alto de la organización, ¡guau! Por ley, ¡guau! Yo eso lo celebro, ¿lo puede gustar o no? Pero creo que es una magnífica oportunidad. Sí que entiendo, esa vertiente en el que Chivato amenaza, etcétera, porque veo al ADPO, al DPO, al fin y al cabo, como alguien, no, permítanme la expresión, un poco grosera, pero que va a fastidiar, que va a tocar un poco las pelotas, porque básicamente tiene que ir a seguridad y estamos protegiendo, estamos protegiendo, estamos protegiendo, estamos cifrando, estaremos cifrando, ¿verdad? Llega un momento que dice, mira, mira, déjame, ¿no? Pero es que creo que es una oportunidad, si lo vemos como amenaza, Chivato, topo, eso sí que lo había habido, ¿no? Es el topo, vaya hombre, ya estamos ahí, ese carácter, ¿no? Tal español, de vamos a fastidiar al otro, yo creo que es una oportunidad, alguien que, primero, su trabajo, su reputación, personal, profesional me refiero, está en la línea de fuego, es alguien que tiene que responder de cómo se protegen los datos en la corporación, en el hospital, en el centro, en la planta, como digo, de energía, ¿no? Eso me parece interesante, entonces, no puedo estar más en desacuerdo con Chivato, topo, amenaza, no, oportunidad, sin duda, tensiones, también, no, luego les voy a engañar, tensiones también, porque, digo, en el escenario este de, estamos protegiendo, estamos protegiendo, estaremos cifrando, estaremos cifrando, pues al final, pues Juan Carlos dirá, nada, está la mierda, déjame en paz, entonces, sí que es verdad, prepárense para cierta tensión, bueno, en el mundo laboral también pasa eso, yo creo que, ya digo, amparado en la ley, libre para ejercer sus funciones, y reportando al estamento más alto de la organización, me parece que es una cosa a celebrar, una oportunidad, sí, con tensiones, pero que hay que aprovecharlas, sin duda. Bien, yo, me gustaría añadir también, recordando ahora, mientras hablaba, recordaba las palabras de, de Ricardo Martínez, que es, el director de la catedra de, de datos, de datos, de, bueno, la catedra que hay con, Microsoft, con la Universidad de Valencia, y, que él siempre habla, por ejemplo, con la figura de la Ciencia de Protección de Datos, no, es que, no debería ser un ente, en el caso del DPO, que diga, no, esto no se puede hacer, sino, ¿cómo tienes que hacer, cómo tenemos que hacer esto, cómo, para cumplir la legalidad, y para conseguir, pues, apoyar los objetivos, de hecho, y en una frase, es que ya basta en seguridad, permítanme que me pongo un poco romántico, ¿no?, pero ya basta en seguridad, de utilizar verbos como, bloquear, parar, denegar, prohibir, hostia, es que al hacer la inseguridad, nos hemos ganado, ¿verdad?, esa imagen de, los que paran las cosas, y esa seguridad que facilita, que crea, que permite, que garantiza, que asegura, hostia, mira, todos los verbos de la primera conjugación, pero mola, ¿no?, a mí me molan más, garantizar, asegurar, facilitar, en vez de restringir, bloquear, entonces ahí, celebro que, Ricardo, en vez del no, 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 quizás, veamos cómo, ah, igual sí, veamos cómo, me parece, en un mundo en el que la tecnología, no es el problema, insisto, la tecnología, casi, hace cosas mágicas, aquí, en la nube, en remoto, entonces, celebremos eso, y utilicemoslo, ¿no?, yo creo que eso es importante. Muy bien, vamos a ir acelerando un poquito, entramos en el tema de la jornada, internet de las cosas, internet de las personas, vale, el IOP viene, y, y bueno, viene incluso dentro de hospitales, pues, en fin, los puntos wifi, los sensores, de todo tipo, que pueda haber, estamos hablando, de que, de repente, pasamos de gestionar, una red, pues, que puede tener, a lo mejor, mil, dos mil puestos de trabajo, a un lado, o puntos, digamos, conectados a la red, cosas, conectados a la red, a 300.000, o a 30.000, vale, sumando todos los sensores, y todo esto, y todo eso, hay que asegurar, que esté parcheado, que tenga las últimas actualizaciones, quiero decir, que además, pues, no se ha vulnerado, en fin, una serie de cosas, ¿crees que estaremos preparados para eso, cuando venga? Eso sin duda es un reto, de hecho, tengo un tweet por ahí, yo que soy, creo que activo en Twitter, en el que es, como puse el otro día, que no es el internet de las cosas, el internet de todas las cosas, no, no, es que es todas las cosas en internet, todas las cosas en internet, ya no es higiene el internet de todas las cosas, sino todo metido en internet, es un absoluto reto, en el mundo, en el que nos enorgullecemos, de hablar de ciudades inteligentes, en un mundo en el que una papelera, resulta que va a tener una identidad, y resulta que un semáforo va a tener una identidad, y va a ser un activo más, y un sensor más, en los sensores de riego, de la ciudad de Barcelona, decimos en Barcelona, nos enorgullecemos de, no sé si lo escuché lo que verán, porque les juro que es verdad, hay un City Overse, hay un sistema operativo de ciudad, que está en beta, pero es acojonante, porque es como un sistema operativo, o sea, está creado con building blocks, y Barcelona, somos una ciudad avanzada, pues tenemos un City Overse, entonces, ¿por qué no un, me invento ahora mismo, Hospital Overse, o el sistema operativo de hospital, en el que, todo es un, todo reclama su identidad, un tag, que decíamos antes, ahora resulta que quiere ser alguien en la red, o al menos es alguien, en la red, me parece que es un reto, pero de nuevo, en un mundo en la que la tecnología no es un problema, es todo absolutamente escalable, en el que si nuestros sistemas, y poder de computación local, no nos da, pues bueno, bienvenidos a una era en que la nube está aquí, entonces, yo creo que eso es un reto, ya digo, no Internet de las cosas sin duda, sino Internet de todas las cosas, pero todas las cosas en Internet, un apunte más muy rápido, y permítanme de nuevo, trabajo con acrónimos y mucho en inglés, como se pueden imaginar, el hashtag para Internet of Things es IOT, ¿verdad? Hashtag IOT, Internet of Things, es que resulta que el mismo hashtag sirve para Internet of Threats, y para Internet of Trouble, el Internet de los problemas, o el Internet de las amenazas, sin tocar ni una sola letra, hashtag IOT, ¿merece una reflexión? El IOT no es una moda, solo que no se va atrás, entonces, te lebro tu pregunta, porque, ¿300.000 activos en un hospital de tamaño medio o grande? ¿Un reto? Sí, pero no diferente de cuando llegó la movilidad, de cuando llegó la nube, de cuando llegó... Ya, lo que pasa es que aquí, y es la siguiente pregunta que te quería hacer, claro, la parte de IOT a nivel de dispositivos, dentro de un hospital, pues, más o menos, ya está repitida, ¿no? Lo que has dicho, pero también nos encontramos con que los pacientes, pueden traer sus propios datos, de medición cardíaca, de tensión, etcétera, 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 ¿cómo ves, o sea, crees que estamos preparados para abordar todo eso, de alguna manera? Yo creo, o sea, creo que es una ola que no va hacia atrás, yo insisto que preparo, gracias por el comentario, maratones, yo siempre digo que si me pasa algo corriendo, no llamen a mi doctor, pregúntenselo a mi reloj, porque sabe más de mí que yo mismo, sabe más de mí que mi doctor, años entrenando, tiene volumetría, pues picos de esfuerzo, digo, pregúntenselo a él, estoy quizás exagerando, o no, porque los amigos de la manzana, resulta que el martes presentan el nuevo sistema operativo, y dicen que básicamente, tiene funciones chulas y tal, pero básicamente tiene toda una línea de medicina espectacular, independientemente si les gusta la manzana o no, échenle un vistazo, porque presentan un informe con Stanford Medical Center, en el que incluso en reposo, sin salir a entrenar, etc., el dispositivo te va a decir, estás un poco alterado, oye, estás teniendo quizás una arritmia, una tránsula, lo digo en serio, eso no es el futuro, yo sé que es una pregunta del futuro, pero, y si me permiten el guiño, también muy rápido, ya digo que necesito dos días para esto, pero, en un concepto llamado gamificación, gamification, si quieren después en el break y tal, lo expando, pero, existen programas corporativos, en el cual la compañía, pues te da una banda, para fomentar que el departamento de marketing, corra más que el departamento de ventas, y para un tipo de vida saludable, y tal, y no es genial, pero de repente, y eso existe, lo que les digo no es una pregunta de futuro, es una pregunta, bueno, del futuro de ya, del futuro del ayer, eso existe en programas corporativos, en el que resulta, que mi jefe sabe, pues, mi patrón, de comportamiento de correr, de salir a caminar, de salir a pasear al perro, y llevo un punto en el que podría, y esto sí que futuro, no muy lejano, inferir, ¿estás nervioso? ¿Tienes problemas? Es que dije que tuviste un pico de, pues eso, De, de, me parece brutal, me parece brutal por las implicaciones que tienen en seguros, programas corporativos, les digo, ¿eh? Puedo hablar de millones de dólares o millones de euros en ahorro, después si quieren, hablamos, porque creo que hay, pero me parece un ángulo también brutal, y es fundamental, yo entro en mi hospital y le digo, mira, aquí están mis datos, aquí están mis datos de mis últimos siete años, de cómo he corrido, ¿me estudiar al médico? Estoy exagerando, ¿eh? O no, igual está aquí, muy poco, ¿no? Me parece, me hace un ángulo interesantísimo. La verdad es que, sí, a veces es un incordio tener al médico en casa, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de blockchain. ¡Hombre! Sí, porque, bueno, pues tú has trabajado con temas de blockchain, y a mí me gustaría ver, porque es una tecnología que, bueno, todo el mundo dice que se va a incorporar en el sector salud, pero, bueno, ¿cómo se va a incorporar eso? Porque es un poco complejo, creo yo. Es complejo, pero de nuevo, bendita tecnología, que alguien ha diseñado un sistema, en el que de manera, con total integridad, con total integridad, que según hemos visto en algunas preguntas, en algún caso casi no podemos garantizar de otra manera, con total privacidad, de nuevo celebro que sea con privacidad, y sobre todo de manera descentralizada, mola, porque cuando hablamos de expedientes, expedientes sanitarios, que puedan ser consultados, de manera, o sea, blockchain viene a permitir integridad, privacidad, descentralización, escalabilidad, estamos hablando de eso, y cómo se monte, con arquitecturas, básicamente, con una escalabilidad brutal, blockchain, tanto en el entorno académico, estoy viendo mucho de blockchain en el entorno académico, entorno financiero, por supuesto, y en el entorno sanitario, tiene un futuro brutal, sí que es cierto, y lo dije en el programa de Javier, nada, pongo ahí asterisco, porque no puedo desarrollar esto, en 10 segundos, hasta que la computación cuántica, si quieren después hablamos, tomando café, o esta noche, cuando quieran, hasta que la computación cuántica, que básicamente está diseñada para romper cifrado, la computación cuántica, cuando llegue, y ya ha llegado, lo dije en directo, ¿verdad, Javier? Pero cuando la computación cuántica llegue, y ya ha llegado, potencialmente puede romper cosas como blockchain, con lo cual, bienvenido blockchain, bueno, te queda poco, entonces, me parece tremendamente interesante. Hay que seguir corriendo, ¿no? Correcto, hay que seguir avanzando, y ver, y ver, correcto. Al final, es otro parador. Efectivamente, efectivamente. Oye, y ya la última pregunta, sobre el futuro, ya acabamos, el balance, ¿es que es positivo o negativo? ¿Es que todo esto, la aplicación en sanidad, es positivo para los pacientes, que somos todos, al final todos acabamos teniendo alguna tecla? Sí, yo diría, yo diría el balance, y luego me sale el romanticismo, pero tiene que ser positivo, no lo veo de otra manera, porque si hay una industria, si hay una industria que está dedicada, a salvar vidas, esa no es ni la educación, ni la energía, ni la telco, ni el retail, lo digo con respeto, total, la única industria que conozco que salva vidas, es la de sanidad. Entonces, claro que tiene que haber un balance positivo. También es verdad que, que los retos están en el otro lado, y esperemos que no esté desequilibrado, pero lo miro con el deseo, como paciente, ¿verdad? Y el hospital al que llevo a mis hijos, es lo que sea el mejor hospital que me puedo permitir, pero también, me crean o no, espero que traten los datos de mis hijos de manera segura. Claro que quiero que les cubren, pero que me aseguren de alguna manera que tienen un framework de seguridad, que lo que hacen es robusto y sólido. Entonces, el balance tiene que ser absolutamente positivo. Suelo decir, que a veces decimos, la seguridad es cara, sobre todo, sobre todo, gente que quizás ejecutivos, y directores, y directoras, y gente de la alta dirección, que dice, es que la seguridad es muy cara. Bueno, pues prueba la inseguridad. Es que el cumplimiento normativo y la conformidad legal es súper cara, súper compleja. Bueno, pues prueba la no conformidad. Ya verás, que eso sí que sale caro. A la larga en reputación, en imagen, en dinero, en pérdida de valor, me parece que eso es un alcalde positivo. En el balance, tengo que ser positivo. Frances, y un último comentario más que pregunta, y si el público tiene, no sé cómo vamos de tiempo, creo que a la media, ¿no? Sí. Perfecto. Una última petición. Y ya si el público quiere hacer alguna pregunta, pues les invito a participar y aprovechar la oportunidad de tener a Frances aquí. Si tuvieras que dar un solo consejo a toda esta gente que ves aquí, algo que pudieran aplicar en un mes cuando vuelven a su hospital, a su servicio de salud, ¿qué le dices? Hacer las preguntas correctas en el momento correcto a las personas correctas. Preguntar, 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 comunicar, comunicar, comunicar. Prefiero la sobrecomunicación que la no comunicación. Prefiero mirar a los ojos y decir, oye, esto es importante que esté cifrado. El disco M, el disco O, el disco P, el disco DS, al que hacía referencia. Pues vamos a poner las cosas bien. Vamos a pensar antes de darle al doble clic o al botón derecho. Ya sé que es complicado y fíjate que mi respuesta no es tecnológica, que lo más fácil para mí sería, pues cifrenlo todo. Bueno, por cierto, cifrenlo todo. Pero, pero, pero no. O sea, sí. Pero, por cierto, el RGPD, vuelvo un segundo atrás, es la única tecnología que explica que hay que hacer. Cifrar, 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 o infiltrar, cojan el verbo que quieran. Bueno, hasta hace poco encriptar era meter a alguien en una cripta. Lo digo en serio, la RAE se vio obligada a aceptar encriptar, pero el verbo correcto es cifrar. Encriptar, hasta hace nada, 2014, lo tuvo que aceptar porque encriptar era meter a alguien en una cripta. pero como todo el mundo lo utilizamos. Bien, en consecuencia, mi respuesta no es tecnológica, es volvamos a los orígenes. Yo que vengo de Barcelona, tenemos al mago Gaudí, ¿verdad? Yo creo que inequívocamente un genio, no un arquitecto, yo diría que era un mago, porque además era interiorista, era genial. Nos dejó, entre fantásticas obras de arte como la Casa Balló, el Parque Güell, y etcétera, nos dejó con una frase que, si acabamos ahora, pues creo que casa bien, antes de las preguntas del público, ¿verdad? Él quería volver a los orígenes, volver a la naturaleza, él generaba balcones que eran enredaderas, generaba columnas que eran palmeras, que son palmeras, o sea, brillante, él decía volver a los orígenes, volver a the root, volver a raíces. Bien, pues la frase de Gaudí es la originalidad consiste en volver a los orígenes. Si quieren ser originales en seguridad, si quieren ser cool, si quieren molar en seguridad, volver a los orígenes, que es, y de aquí mi respuesta, el lunes, cuando volvamos al despacho, oye, esto es lo correcto, la privacidad del usuario está por delante de todo, ¿está bien que un proveedor que no conozco desde Singapur acceda al TAC? Pues probablemente no, no será sencillo, lo que tengo claro que no es imposible, la originalidad consiste en volver a los orígenes, y los orígenes de todo es quién tiene acceso a qué, dónde y cuándo. Mi hijo Pau, nueve años, le digo, al final, al final, al final, al final, la seguridad va de quién tiene acceso a qué, dónde y cuándo, quién tocó qué, con qué derechos, quién tiene acceso a qué, después le podemos llamar de muchas maneras. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta. Vamos ahí, mira, vamos. ¿Se animan? Sí, ahí está. Ah, vale. Se me oye, se me oye. Se te oye, se te oye también. ¿Qué tal? Dale. Bueno. Dale, dale la voz, hombre. Sí, sí, bueno. A ver, Ramsés. Yo la repito, si no se oye. A propósito de todo esto, de la seguridad, a propósito de todo esto, sí. Digamos, la otra manera de hablar de seguridad es, o el objetivo de la seguridad es generar confianza. Confianza, correcto. Entonces, para generar confianza, las entidades, sean administraciones públicas, sean entidades privadas de cualquier tipo, uno de los ingredientes es que los que deben dotarse de un marco de control interno. Correcto. Tú que has visto, y que has viajado tanto, has visto, pues eso, tantas entidades diferentes, administraciones públicas y empresas aquí y allá, ¿tienes alguna sugerencia, comentario que decir a propósito de la implementación del Reglamento General de Protección de Datos para la creación de un marco de control interno? Sí, gracias. Básicamente la pregunta es, control interno, si tengo algo que decir, yo que he viajado mucho, pues, de hecho ya aprovecho y explicando la pregunta, desarrollo la respuesta, la falta de un marco de control interno. ¿Por qué hay marcos de control interno para contrataciones en administración? Sí, y bastante profundos, ¿no? Es decir, ¿hay marcos de auditoría, de gestión de proveedores, de gestión de la cadena de suministro en cuanto a contratación en la administración? Joder, sin duda. Ahora, es más, y cojo tu pregunta del reglamento, en el reglamento, ¿quién tiene la autoridad para ese marco de control interno? No queda tampoco claro, yo espero que la agencia después lo desarrolle, pero, ¿es el DPO, o la DPO, es seguridad de la información? Es decir, aprovecho y insisto, mi respuesta es, la falta de marco de ese control interno. en países latinoamericanos o mediterráneos más que en el norte de Europa, Finlandia, Suecia, cuestión cultural, tienen eso más interiorizado, auditoría externa, interna, garantías, insisto, pero el tema de protección de datos, no auditorías de gestión de red, etcétera, que también, sino, lo que, de nuevo, permítanme el inglés, el concepto assurance, garantizar que algo es como alguien te dice que es, que es efectivo y que es eficiente, por cierto, assurance es diferente de auditoría. Entonces, ese marco de control interno o la falta, en nuestro caso, de marco de control interno será una de las tensiones que visualizo al hilo del NGPD y de la pregunta de Juan Carlos, tensiones porque en España, ¿quién tiene la autoridad, la competencia, sería la palabra, de tu organización, en tu organización, en tu organización, de esto es lo que hacemos, de observar ese control interno. Eso será un problema, así como hay marcos para otras cosas, eso será un problema. Entonces, de nuevo, alguien tiene, espero que la agencia lo desarrolle, es verdad que están sacando, esto es importante, están sacando anexos o adendo, no sé cómo les llaman, se llaman aclaraciones, me parece, es decir, hay capítulos adicionales al RGPD, digo, no es que desarrollen sino que aclaran y espero que uno, por ejemplo, sea eso, pero en la actualidad, falta de control interno y eso es una muy buena pregunta, por eso, ¿quién tiene la competencia, asumir la autoridad de eso? Me parece fantástico. Gracias, Miguel. Bueno, pues estamos ya fuera de tiempo, creo, no sé cómo vamos, creo que ya, porque era la zona de alto de vista Pero yo estaré por aquí, será un placer, ya digo, desarrollar y seguir, ya digo, he venido a Valencia para todo el fin de semana y será un placer ayudar en lo que pueda. Pues, bueno, por repasar un poco lo que hemos comentado aquí, recordar que, bueno, que, yo espero que este tema de Internet de las Cosas y de todos estos retos que hemos comentado hoy, incluido Blockchain, pues que sea una realidad y se aplique en el beneficio del paciente y para eso estamos nosotros, entre otras personas y lo que quiero decir, cuando digo nosotros me refiero a todos vosotros, no es lo que estamos haciendo. No, 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 aquí tenemos. Y, bueno, pues que esto se haga, digamos, dentro de una medida de seguridad. Hay que pensar también, como hemos comentado en la entrevista, pues que esa información, la información sanitaria, aparte de ser una información sensible, es una información que es persistente, es decir, es muy difícil cambiarlo, o sea, cuando uno está, en fin, tiene una enfermedad, pues la tiene, o la ha tenido, con lo cual, pues bueno, son cosas que tenemos que ser especialmente cuidadosos. Yo, sin más, y aprovechando que este micro funciona bien, pues le doy las gracias a Ransés por su atención, por visitarnos aquí y por participar en esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.